Yo vine porque... Porque quería hacer esto. ¿Una carta? ¿Y qué es esto, Carlitos? No entiendo. ¿Será de amor? No, no, imposible. Ah, no. Me vas diciendo ya mismo qué es lo que tiene esta carta. Pero ya va, la puedes leer cuando estés sola. Ay, ¿te volviste loco? Mira, una carta se tiene que leer así, porque después se le va la inspiración a uno. Carlitos, ¿esto es una carta de amor? Bueno, pero habla porque si no, no respondo. Sigue leyendo, ¿no? No puede ser. Esto lo escribió mi Mateito. Y yo creyendo que era de Carlitos. ¿Le está gustando? Sí, sí, se está sonriendo. Yo sabía que ella iba a ser para mí. ¿Te gustó? Ay, claro, Carlitos. Es lo mejor que has hecho por mí. ¿De verdad, no sé? Sí, pero... Pero al Mateo le faltó firmarla. Mira, está anónima. ¿Mateo? Claro. Esto solo lo pudo haber escrito él. Él es el que siente lo mismo que yo, ¿verdad? Es que soy un idiota, un animal, un burro. ¿Cómo se me va a olvidar firmar la pedazo de carta esa? Ahora se la puse en bandeja de plata al enfermerito ese. No puede ser en... Yo sabía. Mateo me ama. Esa carta no es de Mateo. Claro, como tenemos tiempo sin ver. ¿Qué dijiste? Esa carta no es de tu adorado Mateo. Ay, no. Me va a dar algo aquí mismo. ¿Quién podría escribirme algo así? Yo sé que soy bella, pero no es para tanto. Mira, esto tiene que ser una equivocación. La carta es hermosa, pero... Tuvo que haberla escrito a alguien que sepa escribir de verdad y yo... Yo no entiendo, Carlos, yo no entiendo. ¡Abre los ojos! Ay, no, Carlitos, no lo digas. La escribí yo, la noté. Ay, lo dijo. ¿Y ahora con qué le salgo? En esa carta está escrito realmente todo lo que siento por ti. ¿Por qué te cuesta tanto entender? Claro que no me di cuenta. ¿O sí? Ay, no. ¿Qué hago? Perdóname, pero tengo que hacerlo. Mira, Carlitos, yo no entiendo, pero... Tú escribiste eso. No puede ser. ¿Y por qué harías algo así? Tú. No me respondas. ¿Cómo lo ves? Carlos Emilio le entregó una casca de amor a nadie. Qué bueno. Sé que estaba muy nerviosa y pendiente de darse. Yo no puedo, Carlitos. Así... Así lo intenté mil años. Yo no voy a poder verte como algo más que mi amigo, entiéndeme, por favor. Yo no solo te quiero, yo te amo. Yo también, pero es un amor de amigos, de hermanos. Mira, yo te amo como un hombre puede amar a una mujer. Y he hecho cosas, y es por eso, es por ti. Porque te amo demasiado. Ya va, no sigas. Carlos, de verdad, mira. Ay, Carlitos, mira, yo te quiero muchísimo, de verdad, pero... Pero no es como tú deseas. Perdóname, pero es así. Mi corazón le pertenece a Mateo. Es que desde que apareció ese tipo, todo entre nosotros cambió. Lo menos que quiero es hacerte daño. No, entonces sea muy lento. Yo no quería terminar esta amistad de toda la vida, sí, pero... Pero yo creo que es mejor que nos dejemos de ver. No, Mateo, no digas eso, por favor. Carlitos, lo echaste todo a perder. Tú no tenías por qué decirme eso y... Ya yo no te voy a poder ver igual. Ya yo no te voy a poder ver como mi cómplice de aventuras. Carlos Emilio se me declaró. ¿Ya era hora? ¿Se tardó mucho? Ay, ¿cómo me dices eso, mamá? Yo hubiese preferido que nunca se me declarara. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me quedé sin amigo, ¿no juegue? Tú sabes que él moría por ti, Anate. No sabía, mamá. Bueno, sí, más o menos. Ay, mamá, no me mires así. Sí sabía, pero... Pero mientras yo no lo aceptara, lo seguía teniendo como mi amigo del alma. Y no, él lo echó todo a perder. Y ahora los dos nos quedamos sin nada. Ay, no te hemeo. No seas tan egoísta. Vámonos, estás siempre conmigo. No seas tan egoísta. ¿Qué querías? Que él estuviera el resto de su vida superando por ti. Eso no se hace, ¿no? Y mucho menos con un ser tan adorable como Carlos López. Y es mejor que le haya roto el corazón así, mamá. Yo no puedo decirle a una persona que lo amo cuando no lo amo. Hay bastante que le dije que me gustaba a Mateo. ¿Qué? No entendió. Quizá él decírselo mucho fue lo que precipitó las cosas. Sintió que te iba a perder y que si no se montaba en ese tren, otro día debería. Ay, escucha. Así como tú no puedes, Amalia, ni lo puedes dejar llamar. Y el corazón morir no lo mejor. Dime. Es verdad, es verdad. Dime. Hola, primo. ¿Qué tal? Eso te pregunto yo a ti. ¿Qué tal te fue con las cartas? Con chavo. Pero tranquila. No fue tu culpa. Yo te dije que no era recomendable escribir cartas de amor cuando se está triste. ¿Qué va? No tengo nada que ver con la letra. La T suspira por otro. Imagínate que llegó a pensar que la carta venía de él. Como no estaba firmada. ¿Pensó que tú eras el mensajero? Ay, qué mala suerte. Mala suerte es que no me quiera. Eso sí es una condena, ¿sabes? Dice que me prefiere como su amigo. Uy, qué difícil. Y qué vas a hacer con lo que sientes. El amor es como la tos. Imposible de controlar. No se manda solo. No sé. Tendré que aprender. Me pondré la etiqueta de no es para ti. Y al menos estaré con ella. Aguantarás. Ese es un sacrificio demasiado grande. Qué sufrimiento. Sufrimiento es no poder verla todos los días. Es no poder escuchar su voz. No poder saber qué piensa. Así te toca escucharla hablar de otro. Si me toca, ¿será? Lo prefiero, ¿sabes? Lo intolerable sería su ausencia. La verdad no hay problema, Naté. Si ustedes están ocupados con esto de la universidad, yo puedo venir luego. Si sales de aquí me da un infarto. Así que quieto. No, no, no. Para nada. Ya, ya terminamos. ¿Verdad, Carlitos? Bueno, pero nos faltan unas panillas. No, 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 no le pares. La podemos terminar mañana. Además, eso no es algo de vida o muerte. Lo decía por la decisión que acabamos de tomar. Es seguir estudiando juntos. Sí, qué bueno. Pero mueve esas manos que parecen una panzucra. Bueno, ustedes son excelentes amigos. Y, bueno, de seguro se hacen muy buena compañía. Sí, pero ahora quien me va a hacer compañía eres tú, ¿verdad? Mira lo que te traje. A Naté no le gusta mucho el chocolate. Le da acné. Carlitos, ¿cómo vas a decir eso? Además, apúrate. Te quedaste en hablar con tu papá. Es cierto. Pero sepas hacerla feliz. Es graciosa, ¿eh? Ay, lo que pasa es que hasta vi ahí todo apagadito. Hace cualquier cosa y me lo vayas a ver. Así como un susto. ¿Aló? Eso suena a que todavía le gusto. No, 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 no. Carlitos y yo hablamos. Y solo amigos. ¿Y eso, Gersa, por aquí? Ay, me ni te cuento. Me pasó lo peor que le puede pasar a un adolescente irreverente como Chico. Ay, tu mamá me encontró besándome con Mateo. Ah, claro eso. Bueno, ¿y qué pasó? No, no, no. Mejor no me digas nada. Seguramente a tu mamá le encantó verte con Mateo. ¿Qué? No, no, Carlitos. Todo lo contrario. Ay, se comportó como una mamá del siglo pasado. Y bueno, yo ahí muerta de la vergüenza con Mateo. ¿Tu mamá no quiere a Mateo? Tanto como que no lo quiera, no sé. Pero mi mamá no está convencida de ese romance entre Mateo y yo. O sea, lo ve como que mayor y todo eso y... ¿Tú qué crees, Carlitos? Nada importante, papá. ¿Cómo algo que te tiene así no va a ser importante para mí? Cuéntame. ¿Es por lo de la otra vez? Ajá. Enamorarse es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Pero es muy difícil cuando uno se enamora de la persona equivocada. Anate, no es la persona equivocada. Es solo que no se ha dado cuenta que yo soy quien le conviene. Entonces, ten calma, hijo. Llegará un momento que ella abra los ojos y se dará cuenta que tú eres el amor que ella necesita. Ustedes son un par de muchachos. Tienen toda la vida por delante. Eso lo sé, papá, pero... ¿Cómo le explico yo eso al corazón? No lo sé, hijo. Con todo y mis años, aún no sé cómo decirle al corazón que entre en razones. Y cuando se llega a mi edad, peor. Porque la desilusión es mucho más grande. Así que levanta esos ánimos. No te desanimes. Si tú crees que lo que sientes por Anate es puro y verdadero, lucha por ella. ¡Dime y no mientas!